Hola, soy Karen Robo, un saludo, somos El Espectador, les mando un beso enorme y muchas gracias por todo su apoyo, los quiero muchísimo. Un gusto estar contigo, ¿qué significa este festejo de la Rosa de Guadalupe? Pues mucho, mucho, han sido muchos años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, hacer las cosas con amor, precisamente para esto, para este resultado, para ustedes y que les guste. Como espectadora, ¿cómo calificas este unitario? Pues yo creo que es el unitario más importante de México, ¿no? Es una cuestión para niños, para adultos, para todas las edades, y bueno, siempre se saca un gran aprendizaje de cada capítulo. Proyectos a corto plazo. Híjole, muchos, gracias a Dios, tenemos muchos proyectos, ahorita estoy en una obra de teatro llamada Un Alto al Pulling, Cayendo el Dolor, Un Alto al Pulling, con Esteban Franco, el dirige y produce. Y bueno, estoy en pláticas con una película, algo de cortos, pronto novelitas, más Rosas de Guadalupe, claro está, después ahí vamos, caminando. Pues vamos a estar muy al pendiente. Muchas gracias y muchas felicidades.